GG, Mr. Psycho, Eddie Lova, Freddy, Flash Hola, hola, abusadora Que tú pensaste que yo era una caja legisladora Como tú me ruchaste al portador Que tú me pides lo que quieres y pagas con dolor Te equivocaste, a mí no me engañas, mami, tú te equivocaste Dilo que tú quieras conmigo, te equivocaste Y te vayaste, no me pides, te lo querías, te operaste No quiero amor, no quiero compasión No quiero tu adicción por lujo y dinero No quiero tu amor, no quiero compasión No quiero tu adicción por lujo y dinero Baby, baby, baby girl De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad Ya no puedo más Ya no puedo más La vanidad te lleva y te enreda Así mismo lo hiciste con mi cartera Bandolera, culebra, mujer cualquiera Te acabaste a tu manera Yo me cansé, me cansé, de tus besos me atarié Y tus gemidos, fingidos, no pasa de ayer Aunque tú fuiste mía una y otra vez No me interesa volverte a tener De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más De tus besos me cansé, de tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más No, no, no puedo más De tus besos me cansé, de tu falso amor también No aguanto tu vanidad, ya no puedo más Yo nunca te podré olvidar, lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hola, hola, ¿qué tal tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque paso el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Aunque paso el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Me desespero, vuelve a mi lado ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te extraño? Mi amor, no te imaginas cuánto te amo yo Porque el amor que siento por ti es tan grande Que dejé mi orgullo a un lado Con miedo de perderte Porque te amo, te amo de verdad Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Cuando tú estás con él Te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé También sé Que con él tú no te sientes bien Porque el sol no vive para él Y tú en su vida eres solo un objeto de placer Dime que no Dime que no lo amas Es una sombra en tu gama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor, yo sé que aún me extravas No te salgas de mis brazos Que la luna nos alumbra hoy más bella Quiero hacer de esta noche Un concierto de besos Te derroches Yo estaré dentro de ti Con movimientos firmes Quiero cuidemos el fruto Que cambia esta historia Dime que no Dime que no lo amas Es una sombra en tu gama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor, yo sé que aún me extravas Ahora desnúdate Bésame, olvida que él existe Haz que tu cuerpo y el mío se comuniquen Olvídate de todo Olvídame a todo Tú quítate todo A troja mi modo Que me estoy volviendo loco Hoy te haré olvidar Te haré borrar Te haré arrancar Hasta su nombre tú vas a ignorar Mira este lindo ombliguito que tú tienes Mi muñequita está sintiendo que se mueve así Baby, ¿cómo lo haces con swing lady? Llen a los ojos, dediquémonos a sentir Mi objetivo esta noche es hacerte feliz Feliz, 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 feliz Dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor, yo sé que aún me extravas Te va a doler cuando me veas en brazos de otra Y sentirás dolor Porque a tu lado no estaré yo Te va a doler Cuando suspires y sea por mí Y yo estaré muy lejos de ti Fue tu decisión Tú lo que hiciste así Y si no me quedes Buscaré a otra que en verdad te quiera Un perillete a corazón de piel Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Un perillete a corazón de piel Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Y explícame si fui una aventura más Un cero a la izquierda O quizás algo que nunca te importó Porque sigo yo El que mucho más que amo y poco cariño recibió Baby girl, sex lady Sabes que pensando en ti yo me siento crazy Me aprieta el pecho y el dolor Porque me ahoga la desilusión Si no me quieres buscaré a otra que en verdad te quiera Un perillete a corazón de piel Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Y si no me quieres buscarle a otra que en verdad te quiera Un perillete a corazón de piel Pero tú sabes que yo muero de amor por ti Amor, viste el veneno que acelera el corazón Que poco a poco lo asfixiaste este dolor Yo no sé qué motivo te dio Que quisiste es matar el amor Amor, viste el veneno que acelera el corazón Que poco a poco lo asfixiaste este dolor Yo no sé qué motivo te dio Que quisiste es matar el amor Oh, 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 oh Tú, oh, 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 oh Miguel Ángel. Miguel Ángel, una vez más Puedes llorar, que no te importó mi manera de amar Los momentos lindos que te hice pasar Para que con otra me vengas a engañar Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Y aunque pasen años yo sé mi amor que voy a olvidarte Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Y aunque pasen años yo sé mi amor que voy a olvidarte Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te quiero Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te amo Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te quiero Y yo no te niego que aunque fallaste yo a ti te amo Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Y aunque pasen años yo sé mi amor que voy a olvidarte Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Aunque pasen años yo sé mi amor que voy a olvidarte Nunca te fallé, no me porté mal, nunca te mentí En yo serte fiel, por eso te perdí Nunca te fallé, no me porté mal, nunca te mentí En yo serte fiel, por eso te perdí Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te quiero Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te amo Y yo no te niego que estoy sufriendo porque te quiero Y yo no te niego que aunque fallaste, yo a ti te amo Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Y aunque pasen años, yo sé mi amor que voy a olvidarte Yo voy a olvidarte, voy a olvidarte, voy a olvidarte Y aunque pasen años, yo sé mi amor que voy a olvidarte Hola, desde hace tiempo tengo algo que decirte Es que tú eres mi amiga La que siempre estuvo conmigo cuando yo sufriendo Tú eres mi amiga La que nunca me abandonó Cuando ya nadie me quería Cuando ya nadie me quería Me enamoré Me enamoré Y no sé por qué Si usted nunca a mí me ha querido Si usted nunca a mí me ha querido como yo La ha querido a usted La ha querido a usted Tú que eres mi amiga La que siempre estuvo conmigo cuando yo Sufriendo a usted Sufriendo a usted Sufriendo a usted Tú eres mi amiga La que nunca me abandonó Cuando ya nadie me quería Cuando ya nadie me quería Cuando ya nadie me quería Yo pensé que el mundo se me iba a acabar Cuando ella se fue sin ni siquiera avisar Pero llegaste tú con tu cara angelical Diciéndome aquí está mi hombro pa' que puedas llorar Perdona lo que yo estoy diciendo O si te estoy ofendiendo Pero es mejor que te diga en tu cara lo que estoy sintiendo Mi amor porque está creciendo Te salvo hasta con el viento Y que te conviertas en mi mujer Eso te estoy pidiendo Me enamoré Y no sé por qué Si usted nunca me había querido Como yo La que dijo usted Me enamoré Y no sé por qué Si usted nunca me había querido Como yo La que dijo usted Mr. Seiko Y el Freddy Me enamoré Y no sé por qué Si usted nunca me había querido Como yo La que dijo usted Me enamoré Y no sé por qué Si usted nunca me había querido Como yo La que dijo usted Mr. Seiko Y el Freddy 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 Gracias por ver el video.